Tras años de análisis y estudios, finalmente la Contraloría General de la República dio la aprobación definitiva para el proyecto de tranvía impulsado por las Condes y trabajado en conjunto con las municipalidades de Lobarnetchea y Vitacura. Este sistema de transporte recorrerá 9 kilómetros con dos estaciones que van desde Manquehue hasta el portal de la Dehesa, pasando por Vitacura. Tiene capacidad para 500 pasajeros con una frecuencia de 4 minutos y está integrado al sistema de transporte público a través de la tarjeta VIP. La ventaja, yo diría, más importante tiene que ver con la calidad de vida. Este es un sistema muy eficiente, con una tecnología bastante sencilla, pero que no contamina, algo muy importante para la ciudad de Santiago. En el resto del mundo hay una importante disminución de los viajes vehiculares cuando se establece este tipo de transporte público, específicamente por la calidad y por la certeza del tiempo de los viajes. Se espera que el tranvía pueda estar operativo alrededor del año 2020 y que sirva para movilizar aproximadamente 20 millones de pasajeros al año.